¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a La Guardilla y bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece Odyssey. No sé si es el cuarto o el quinto vídeo que llevo ya seguido haciendo misiones secundarias. Estoy un poquito ya hasta las narices porque, a ver, todos los juegos, sean mejores o sean peores, todos los juegos tienen un punto de no retorno. Es el que el juego te avisa, mejor o peor, de aquí. Si pasas de aquí ya no hay vuelta atrás. Pero a la hora de jugar también hay un punto de no retorno. Cuando tú estás jugando hay un punto en el que dices, aquí, vale, ya se ha puesto la cosa emocionante, ya está la historia entretenida, ya sabemos quién es el malo malísimo, quién es el asesino. Ya hemos llegado al último mundo, si es un juego de plataformas, no tenemos por qué estar hablando de rol. Y ese es para el jugador también es punto de no retorno. No es, vale, ahora quiero pasarme el juego. Ya no quiero jugar, ahora quiero pasarme el juego. Bueno, pues yo hace como 4 o 5 horas que llegué a ese punto y, bueno, pues estamos intentando, que me da muchísimo pánico, luego el buen rato que me voy a tirar mejorando los accesorios. Que, si os fijáis, pillamos los que teníamos al principio, los que nos dieron estos especiales de 500 puntos para cada estadística y creo que eran 1500 de vitalidad. Es que no me acuerdo de salud, no me acuerdo cuántos eran. Pero bueno, el caso es que todas esas mejoras, y no lo hemos tocado desde ese momento. Por supuesto, al principio, en la parte de Arabasta, por ejemplo, pues era un puñetero paseo, pero ya no es tanto paseo. O sea, ahora hay muchos objetos que hay mejores, o sea, muchos objetos son mejores que esos de base. O sea, hay algunos que tienen más fuerza, que tienen más valor, más resistencia, más defensa. Pero también es cierto que ahora también tenemos, luego tenemos más hueco para colocar más y luego tenemos lo de poder meterle más líneas. Es decir, vale, le metemos 500 puntos de daño o de ataque, pero además también podemos meterle no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Hostia, le podemos meter 3 o 4 cositas más y, oye, redondeas un poquito cada una de las estadísticas. Entonces tengo que conformarme un superteam en el que no tengo claro si voy a corregir los defectos de cada personaje o voy a potenciar las virtudes de cada personaje. Por ejemplo, yo qué sé. Por ejemplo, Frankie tiene unos ataques físicamente, es una puta bestia, ¿vale? Pega unas hostias tremendísimas, tiene bastante salud, pero luego los ataques especiales no sé el daño que hace, pero son todos de área y consumen muchísimo. Entonces necesitaría, por ejemplo, que se le recortara el consumo de puntos de tensión, de PT, ¿no? Para que no consumiera tanto o que regenerara al final de cada turno o alguna cosa así. O al revés, lo que hago es potenciarle el daño y digo, venga, que le den por saco a las habilidades, este que pegue hostias con las manos, ¿no? Pero claro, hacer daño a grupos siempre es algo que es muy interesante, ¿no? Entonces cada personaje es bueno para una cosa en concreto, además de su daño base, o sea, de su tipo de daño, ya sea de fuerza, de habilidad, de destreza, ¿no? Que son más o menos los tres arquetipos que hay, ¿no? Y tenemos tres personajes de cada tipo. Pero bueno, a ver, que no me líe. Nos quedaría en Arabasta, no sé si habrá alguna misión más para completar. En principio hemos terminado, falta alguna cosilla, pero no la voy a buscar porque ya es una locura. Dressrosa y Water7 los hemos terminado. Arabasta lo habríamos terminado si no fuera porque creo que hay, si no recuerdo mal, creo que hay una misión allí de estas de... Yo lo diré, de... Vamos a ir yendo. Joder, de estas de Histeria, ¿no? Un recuerdo de estos convulso. Y luego necesitamos un tornillo para poder desbloquear toda la zona de Marineford. Asíco. Ahora basta. Tendríamos que ir primero de todo a la cantina. A ver, esto es lo alto. Esta iniciación es un poquito, esta animación es un poquito aburrida. Vale, vamos a ver. Aquí vamos andando. O sea, nada, para ver si hay alguna disponible, alguna recompensa disponible. Bounty de estos. Que son facilísimos. Además, aquí ya no nos deberían de atacar los enemigos ni nada. Si no lo hacían en Water7, aquí menos. Ya si nos ven o nos atacan. Es porque vamos muy por encima de ellos. Vamos a ver si tenemos algún tío aquí. Pues sí. Vigo, el heraldo. Ruinas arenosas del gran desierto arenoso. No, no, no. Vale, vale. No tenemos ninguno nuevo. Este era el que no sabía cómo pillarlo. Vale, me acuerdo, me acuerdo. Que este hay como una especie de... En las ruinas es como una planta abajo y no sé cómo acceder a ella. Vale. Me acuerdo. Igual hay que dejarse caer o alguna tontería. Pero no tengo ni idea. Vale, entonces, pasamos. Gran desierto arenoso. Ahí es donde estaría. Pero no sé cómo se llega. Sinceramente. Estoy casi seguro que había una cacharra de estas, ¿no? No, el reindeer diners no está en el desierto cercano a Luarna. Sí. Ahí está. Ahí tenemos una... Una histeria. O sea, un nuevo ataque. Combinado. Oye. A ver, no son súper útiles. Pero oye, lo tonto, lo tonto. Vale, estamos todos... Vale. A full de vida. Podríamos haber descansado en el bar. También ha sido fallo mío. Pero bueno. Aquí lo tenemos. Dime que no es en dos partes. Bueno, aquí hay otro. Sin un recuerdo convulso. Se supone que aquí es de Brook o es de... O es de Frankie. Uno de dos. Que aquí ya los habíamos hecho todos. Ninguno de los dos participará 100% seguro. Brook. Parece que somos los únicos que estamos aquí esta vez. Tenemos a dos de fuerza y uno de habilidad. Y un espadachín. Vale. No tenemos nada a distancias. Normalmente los enemigos suelen salir para que estén compensados. Pero aún así... Vamos a ver. También hay que ver qué dificultad tiene. Porque normalmente aquí en Arabasta todo lo que nos sale ya es muy sencillo. Si queremos salir de aquí solo tenemos que cumplir el deseo de la clave del recuerdo convulso. Quien tenga un anillo de luz sobre la cabeza es la clave. En cualquier caso, estamos en medio del desierto. Por donde empezamos. He oído un animal. Provenía de lo alto de la colina. No tenemos ninguna pista. Podemos empezar por ahí. Promesa distante. Uh, qué nombre. Parte 1. Eh, mierda. No tenemos nada mejor que hacer hoy. Ha dicho, lo arriba de la colina. Así que no era en la base esta de los Barakworks. Sino que es... Un cocodrilo de estos. Un cocodrilo de estos. Ese rugido provenía de un cocodrilo banana. Un momento, tiene un anillo brillante. ¿De verdad el cocodrilo banana es la clave? Me va a zampar. Este cocodrilo está malherido. Deja de corretear. Soy médico. Vale, arreglado. A ver, ¿qué quiere este cocodrilo? ¿Te preocupa algo además de la herida? Estamos aquí para ayudarte. ¿Qué ocurre? Lo traduciré. Solo dinos qué ha pasado. Quiero que entreguéis este anillo. Hace unos días salvió a una mujer a la que estaban atacando unos piratas en el desierto. Hiciste esa herida luchando contra los piratas. No se la hizo, se la hicieron. Pero bueno. La chica consiguió escapar, pero se le cayó este anillo. Espera, banana. ¿Por qué tú un cocodrilo banana salvaste a esa mujer? ¿Qué relación tienes con ella? Estaba más mayor que cuando nos conocimos, pero sin duda era Lania. Le devuelvo la vida. Ella te salvó la vida. Entonces yo era pequeño. Venga, flashback. Me separaron de mis padres y me perdí en el desierto, hasta que llegué a Lovarna. Los humanos me consideraban un monstruo y me persiguieron. Lania me escondió mientras yo intentaba desesperadamente huir de la muchedumbre. Estaba herido, pero me ayudó a huir del desierto. Así que si de verdad es de Lania, me gustaría que se lo llevarais. Vuelve el cocodrilo. Eh, Sanji. Hagamos realidad el deseo del cocodrilo. Sí, este anillo no debe de estar en la boca de un cocodrilo banana, sino en el dedo de una bella dama. Le llevaré este anillo y tu cariño a Lania, que probablemente es un poquito mayor para tu gusto. Gracias. Creo que Lania es hija del mercader de Lovarna. Si está buscando el anillo en el desierto, debería estar acompañada de varias personas. Gracias. Deberíamos preguntar a las personas que hay por aquí. Una de ellas podría ser Lania. ¿Por qué no nos acompaña el cocodrilo y nos dice por dónde va el tema? No lo entiendo. ¿Nos llevan de la mano como si fuéramos subnormales? Eh, como si fuésemos subnormales. Nos llevan de la mano en la historia principal, pero hasta niveles insospechados. Vale, están aquí. Como si fuéramos subnormales, pero luego en las misiones principales no nos dicen dónde tenemos que ir. Y claro, hay veces que te comes... Hay unas que son muy sencillas y hay otras que te comes un marrón. O sea, hay una misión... O dos... Que como no sabemos dónde hay que buscar, no las hemos completado. Como la de las ratas, por ejemplo. Bueno. Lania. No me puedo creer que la haya perdido de vista. Espérate que se ha perdido. ¿La has encontrado o no? Aún no. Y los piratas han estado secuestrando a gente. Si los soldados de las tropas reales nos protegiesen... Oye, quería preguntarte por Lania. ¿Conocéis a la señorita Lania? No exactamente, la estamos buscando. Nosotros también estamos buscando a la señorita. ¿Ha pasado algo? ¿Quiénes sois? Ahí mismo, dale. Trabajamos para el padre de la señorita. Es un mercader importante de la zona. Acompañamos a su hija a hacer negocios con un país vecino. Ayer volvió a Lovarna, pero se fue de casa corriendo mencionando su valioso anillo. Así que hemos venido a buscarla, pero todavía no la hemos encontrado. Ayer vino a Lovarna. Seguro que está buscando en el camino que ha tomado. Claro, claro que está buscando en el camino que ha tomado. Es que qué mala traducción tiene el juego, por el amor de Dios. Se le cayó de camino a casa. Puede que esté buscándole en algún punto del camino. ¿Podéis decirnos por qué camino vino Lania a casa? Atravesó el campamento de los soldados de las tropas reales y cruzó el puente hacia Lovarna. Vale, ok. Vosotros seguís buscando aquí, sin moveros. Perfecto. Vale, cruzó el puente y el este. Vale, pues ya está. Vale. Parece que no está aquí. y esto es muy peligroso vamos a ver, estamos tontos o que cojones pasa si habéis dicho que vino por el campamento de los soldados reales y cruzó el puente este es el camino que hizo la tía que cojones y vosotros estáis buscando por ahí, que coño, que más queréis es que este es de los rebeldes esto es una chorrada esto es una chorrada es que es una gilipollez y luego esta es la salida a Luarna que me vais a decir que por aquí tampoco se puede seguir claro claro, es que no podemos ir a Luarna no puedes, es que esto es ridículo es ridículo vale, llévale a Lania el anillo que encontró que el cocodrilo banana encontró perfecto muy bien eso está guay pero donde está estos tíos están aquí y la tía tomó el camino más normal del mundo que es el puente y el y el y el campamento pero no me dejan pasar al campamento ¿dónde está esta mujer? por aquí me dicen que no puedo seguir por aquí mirad a donde está a la izquierda ahora me decís porque cojones no la he visto yo en su momento ahí está Lania ese anillo sí, es mío hace nada hicimos una misión a una chica que era idéntica a esta chica o sea, idéntica con el vestido es diferente es más de Arabasta pero es exactamente la misma chica y el pelo creo que también era de color diferente que era la la que su chico estaba trabajando con con la familia de de Doflamingo y no quería volver con ella por eso muchas gracias ¿pero por qué? el cocodrilo banana lo recogió para ti cocodrilo banana ah, es verdad el otro día unos piratas me atacaron y un cocodrilo banana me salvó ¿por qué haría algo así? un cocodrilo banana es el cocodrilo que salvaste cuando eras pequeña ¿no te acuerdas? ¿salve a un cocodrilo? ¿en serio? ¿te has olvidado? intenta recordarlo pero si me he olvidado es que no puedo recordarlo acogiste a un pequeño cocodrilo que apareció en tu patio Lania olvida lo que ha dicho adiós y ahora volvemos con el cocodrilo para decir que oh Lania nos acordaba del cocodrilo la memoria de los humanos es vaga como dijo Lee muchas cosas de la infancia se olvidan ya, pero vais a decírselo al cocodrilo no tenemos que contárselo devolvimos el anillo que quería el cocodrilo con eso basta o no es Lania los piratas la han raptado serán canallas aguanta Lania vamos a por ti ahí están ¿qué pasa ahora? cuando me enteré de que habían piratas raptando personas empecé a patrullar vosotros debéis de ser esos piratas soldados del ejército real sé que estáis con ellos no, estamos del lado de esa chica o pensáis que me voy a creer lo que diga un pirata ¿qué hacemos Sanji? tenemos que ayudar a Lania pero eso parece más fácil decirlo que hacerlo vamos hostia vaya mierda de combate ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Le habéis devuelto el anillo a Lania Se lo hemos dado, pero Unos piratas han secuestrado a Lania ¿Qué? Unos piratas han llevado a Lania, si es lo que acabamos de decir Malditos piratas Cocodrilo, no te muevas, se te van a abrir las heridas Lo siento, pero te prometo que la salvaremos Sí, espera que Te lo prometo Vale, salvadla por mí Vamos a recabar información Empecemos preguntando por la zona Joya mejora de índice de objetos Sí, ahora Mejora de índice de objetos, claro que sí Súper útil la joya al final del juego Se la han llevado unos piratas ¿Estás bien? No deberías andar por ahí con una herida, sí ¿Qué leches ha pasado? Uno de los piratas tienen a la señorita Quería ayudarla, pero no puedo moverme ¿Sabes dónde se han ido? Hacia el este Mis amigos deberían estar siguiendo a los piratas Hacia el este O sea, ahí abajo, ¿no? Me imagino ¿Qué hacemos? Los piratas tienen a la señorita Lania Tenemos que darnos prisa Seguro que piden un rescate por ella Aún así, actuar precipitadamente podría poner su vida en peligro Podríamos pedir ayuda a los soldados de las tropas reales Pero su campamento y Alubarna están muy lejos Entonces no podemos hacer nada al respecto A la señorita no la salvó un cocodrilo banana en una ocasión Si vuelve a ayudarla No podemos tener falsas esperanzas No, es por aquí Si es que es totería No, pero es un escondite de piratas No podremos salvar a Lania ¿Cómo se lo decimos a su padre? Venga, ya, ya, ya vale No es necesario Venga, ya, 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 ya Ay, quiero ver lo duros que son No debería de estar luchando siendo nada más que tres Y además tenemos buffo De haber descansado en hoguera Vale, esto mucho mejor Mucho, mucho, mucho mejor ¿Dónde va a parar? Joder Qué fácil, con qué facilidad te metes ensangrado Claro Si son tan fáciles No tendrán mucha experiencia Efectivamente No merece la pena que nos peguemos con ellos Mucha gente veo yo aquí Ahí están ¿Quiénes sois vosotros? ¿Sois? ¿Sania, estás bien? Aguanta, ahora te ayudamos A callar Que no se escapen esos tipos Oye, o maru Comisca Uargh ¡Qué chica! ¡Caかってきやがれ! ¡Ajimada, no te ayudamos! ¡Ajimada, no te ayudamos! ¡Ajimada, no te ayudamos! ¡Vamos a la música! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, es un ataque poderoso contra un único enemigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora nos contarán la historia de cómo la chica se ha acordado y tal, pero... Bueno, está de hecho. Muchas gracias a todos. No, las gracias deberían dárselas al cocodrilo. Señor cocodrilo te salvió cuando era pequeña, ¿verdad? Lo siento, no me acuerdo de ti. Pero ya me había salvado antes. Y hoy otra vez. Eso no lo olvidaré nunca. Claro, claro, claro. Seguro. Vale, ya estás bien. Gracias por salvarla. Tengo una cosa más que pediros. Decidle esto. Decidle que gracias por haberme salvado cuando era pequeño. ¿Habéis cumplido mi deseo? Gracias. ¡WANI! ¡WANI! Me alegro de que tu deseo de verdad se haya hecho realidad. Parece que esta vez sí que habéis corregido el recuerdo convulso. Sí. Lo que de verdad le importaba al cocodrilo era darle las gracias. Me alegro de haber cumplido el deseo del cocodrilo. Aunque ella no se acuerde también. Es un poquito triste el final, ¿no? Pero bueno. ¿Habéis recobrado la fuerza? ¡Sí! Maldita sea. A la próxima yo quiero ir. Lin dijo que eso dependía del recuerdo convulso. Se están poniendo muy serios con los habitantes del mundo de los recuerdos. ¡Qué gente más rara! ¿Has dicho algo? No, no, no es nada. Vamos. Muy bien. Pues aquí hemos terminado, ¿verdad? Por lo tanto, nos vamos a Narohana. Nos vamos al cubito. ¿Dónde está el cubito? Bueno. Y ahora nos toca pelearnos. Nos toca irnos a Marineford. Nos falta un puto tornillo. Y tiene que estar en ese pequeño tramo. Así que... Investigar, 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 investigar hasta que lo saquemos. No me he dejado nada, ¿verdad? No, creo que no. Aquí teníamos una misión en la que teníamos que encontrar... No me acuerdo lo que era. Vale. Quiero el tornillo. Quiero el tornillo. ¡ km produced by Nero! ¡Aquí no hay ganas! ¡Aquí no hay ganas! ¡Aquí! ¡Aquí no hay ganas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y luego me pongo a hacer misiones por cincuenta mil o sesenta mil. La madre que me parió. Joder, es que lo de la comida es que me interesa más. Por cierto, estamos en la putísima mierda. De vitalidad. O sea, por aquí no vamos a ningún lado. Vale, pues esto era una bifurcación que no llevaba a ningún lado exceptuando esa pequeña escena con Ace. Hipergratuita, pero vale, mola. Y una habilidad que hemos aprendido. Cuidadito. Así que nuestro camino real es por aquí. Y lo que me esperaba era una zona llena de cubos yaya y... 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 ¡Vamos! Y... ¡Vamos! 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 Bueno, vamos a ver Esto es la ciudad del sur Cubito Otro cubito Que son seis cubitos Joder, ¿cómo está esto de dinero? Los acertijos son el mundo Los acertijos lo son todo Respondid a mi pregunta, concursantes Hostia, ¿cómo ha cambiado la tía? Creo que eso ya lo he oído antes Sí, es lo que decía Zoner Esperad, no es como la otra vez, ¿no? Me pregunto ¿Podría ser Zoner? Parece que ha vuelto a cambiar de aspecto No, esta vez tiene que ser otra persona, ¿no? Primero era una chica, luego una mujer adulta Y ahora una señora refinada La edad concuerda Puede que crezca más rápido de lo normal Bueno, lo más sencillo sería preguntárselo Sí, eso sería más rápido ¿Eres Zoner? No, Sanji, has venido hasta aquí Sí, soy Zoner Así que eres Zoner ¿Qué pasa, Sanji? Estás preocupado por mi paradero Después de todo es el cuartel general de la marina No, no es eso Me sorprende tu aspecto No, querido ¿Tanto te intereso? Aunque supongo que he cambiado un poquito Desde la última vez que me viste No solo un poco ¿No has venido a buscar más participantes en el cuestionario Grand Line? Tienes razón Quería que los marines también disfrutasen de las preguntas Aunque hay menos gente de la que pensaba Qué pena Acaba de terminar una guerra muy importante Así que los marines no tienen tiempo libre Están con las labores de reconstrucción Sí, quería que los marines viesen lo divertidísimos que son los cuestionarios Tal vez les tenga bien distraerse un poco Pero no creo que les interese demasiado ¿No te detendrán los marines, Zoner? Creo que no pasará nada Puede que obstaculice la reconstrucción Pero solo son cuestionarios No os preocupéis Diga lo que diga la gente Nunca dejaré el cuestionario Grand Line Puede que tengas otro aspecto Pero a Zoner le apasionan los cuestionarios Eso es, bueno Bueno, vamos allá Filete de Soyun Gishi Eso... eso me volaba A ver Primera pregunta ¿Cómo se llama la campana que hay al oeste de Marineford? Campana del buey Porque sí Segunda pregunta Los máximos poderes del cuartel general de la marina son Aokiji, Kizaru y... Aka... Aka Inu Esto es una chorrada ¿Cómo se llama la cárcel en la que es imposible colarse o escaparse? Simple Town No me jodas Está, es muy fácil Bueno, habéis aceptado todas las preguntas Qué alegría ¿Habéis visto eso? Sanji está perdiendo la cabeza Debo forzar la emoción para no enfrentarme a la realidad No puedo creer que sea mi bella Zoner ¿Qué pasa? Que está gorda ahora Ya no te gusta Solo estás fingiendo que no te afecta Dime que no eres Zoner Que no eres más que una extraña Ah, soy la auténtica Zoner De carne y hueso Pues espérate a la próxima Qué idiota ¿Y si nos denuncian a la marina? Sanji, ¿has vuelto a disfrutar del cuestionario? Sí, desde luego El cuestionario Grand Line ha sido magnífico Como siempre Gracias Sanji Aquí tenéis vuestro dinero y la recompensa Nos vemos Ya nos veremos mi bella Zoner Porque la siguiente va a ser una vieja Está claro, ¿no? O sea, niña Joven Madura Y ahora pues vieja Venga Nivel intermedio O sea, aquí hay que hacer tres Venga, aceptamos el desafío A ver Desafío Poste del Rey Eno La Puerta de la Justicia O sea, le he dado el botón Pensando que iba a pasar el texto No quería crear la pregunta Vale La Puerta de la Justicia ¿Cómo se llama el Al-Qaeda de Impel Down? Magellan Eso no lo veíais venir, ¿eh? Tercer pregunta Los tres grandes poderes del Grand Line Son los emperadores La Marina Y Los siete señores de la Guerra del Mar Crocodile Y Y Doflamingo Eran Dos de esos señores de la guerra Eran siete Uh Sí, es cierto Y Boa Hancock era otra Vale Venga, venga Preguntas Bla, bla, bla Venga No me digas que tenemos que buscarte Porque el mapa es Diminuto O sea Aquí es Tercera ronda, ¿no? Vale Bien Y ahora ya De las difíciles Collar del cuestionario Fragmento de Cubo de Zoro Y 126k En Berris Nada más Estaré esperando en la plaza Hija de puta Hija de puta Hija de puta ¿Dónde está la misión? Este La plaza en la que está La campana sagrada Del barco de guerra Es la campana que está Al oeste Queda todavía una misión más Otra que no sé cómo se resuelve Sinceramente Puede que sea esta La de los materiales Que nos pedía el tío Mira, mira, mira Mira, mira ¿Es chopper? Sí Es que es un chopper Y ya me tocaba meter la mano Por ahí abajo Oh Mi pequeña Una bici Esta bici ya la hemos visto Nosotros antes Será suficiente Necesitáis muchos esclavos Un momento ¿No es sombrero de paja ese? No No es Luffy sombrero de paja Mentira ¿Y entonces quién es? Ah, es alguien que se parece a él Solo alguien parecido Es verdad que la gente dice Que en el mundo hay Al menos tres personas Idéntica entre sí La anciana que conozco Dijo que la salvó Alguien idéntico A su hijo fallecido Lo siento Queríais clavos, ¿no? Aquí tenéis Amusadme si necesitáis más Necesitábamos clavos y madera, ¿no? Sí Materiales de reparación En general ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 Uy, yo que esperaba que hubo Yaya Y este tipo de cosas Un poquito, un poquito no, los cojones Muy decepcionado Vale, ahí tenemos Una histeria Que ya la dejaremos para el próximo día Ahí tenemos misión Ahí seguramente conseguiremos más materiales Y ahí es donde está la señora A ver si es que era imposible que se nos escapara Mira, por llorar Que hubo Yaya Vale Vale Yiguzo Yiguzo Vale, ya tenemos por lo menos Para entregar una más Al cubo Que raro, diría que Zoner debería estar aquí Y ahora ha desaparecido, ¿no? No es Zoner, esa de ahí Hostias Se están llevando a Zoner Prisioneros fugados ¿De dónde han salido? Me da igual quienes sean Vamos a rescatar a mi bella Zoner Vamos a rescatar a mi bella Zoner ¡Nava ¡Probamos! ¡Gracias por ver el poder del animal! ¡Ale a vosotros! ¡Ale a vosotros! ¡Ale a vosotros! ¡Ale a vosotros! ¡Sí, por favor! Vale Y ahora Nos marcamos una curita No hagamos los tontos, eh, por favor A basta Gracias, me habéis salvado No pensaba que la respuesta a mi acertijo inmiscuyera gente así Me alegro de que estés bien Siento haberos preocupado Tendré más cuidado para la próxima No pasa nada, es peligroso estar aquí Deberías ir a un lugar más seguro Sí, además, no creo que nadie preste atención a las preguntas aquí Así será imposible promocionarlo Creo que debería irme Casi me olvido de vuestro premio Parece más de lo normal He añadido un poco más por haberme salvado Como muestra de agradecimiento Gracias, Zoner Ya, la próxima vez que nos veamos Resolviré tu misterio, Zoner Eso espero Seguro que puedes descubrir mi misterio La era de las preguntas No falta mucho para el siguiente gran desafío de las preguntas Es decir En tresorosa Aparecerá Vale Collar del cuestionario Ok Muy bien Habrá que terminar Ya que estamos con la tontería de las preguntas Habrá que terminarlo Vale Aquí es de dónde sacaremos Los materiales Cubo O sea, que hay Hay por lo menos Cuatro cubos más La primera vez creo que pidieron ocho cubos Y luego a partir de ahí he estado pidiendo cinco Vale, 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 vale Aquí ¿Queréis madera? Vale ¿Pero para qué la necesitáis? Quería comprar un poco para la reconstrucción de Marineford ¿Eso es carpintero de barcos? Ah, pues coge toda la que quieras Vale Ok Pues ya está todo hecho O sea, solamente falta la... Solo queda Esta misión Esto ya está, ¿no? No sé por qué vuelve a salir aquí esto Vale Queda la memoria La misión Que ya veremos a ver la que es Y entregar al principio la... Los... Bueno, a no ser que nos pidan algo más Vale Ok Lo dejamos aquí por hoy Como siempre Espero de verdad que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando esta partida A... One Piece Odyssey Y si queréis, ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo Bueno, no se puede ver... Y un saludo No se puede ver el vídeo Se puede ver bien No se puede ver bien Sobre la memoria